GitHub Copilot es una de las extensiones más populares actualmente para autocompletar código basado en inteligencia artificial. Sin embargo, como tiene un costo, esta es una lista de tres opciones gratuitas a Copilot. TapName. Esta extensión soporta a todos los editores populares, ofrece un plan gratuito con autocompletado limitado y accede a menos contexto de tus proyectos a diferencia de Copilot. Además, ofrece un plan pro que te permite ejecutar localmente la extensión sin necesidad de internet. Captain Stack. Esta es una extensión open source tan solo para Visual Studio Code, completamente gratuita, aunque esta no usa IA para autocompletar, sino que usa los comentarios a modo de hacer búsquedas en sitios como Google, Stack Overflow y GitHub Giz. GPT Code Clippy. Este proyecto es una versión open source a GitHub Copilot. Está basado en el mismo modelo GPT-3, llamado GPT Codex, aunque tan solo está disponible para Visual Studio Code. El proyecto también hace uso de repositorios públicos de GitHub para poder entrenar los modelos, aunque aún está en modo prototipo. Y a diferencia de TapName y Captain Stack que los puedes encontrar en la tienda de Visual Studio Code, esta extensión si la vas a tener que instalar manualmente.